Tiene nueva luz Con tu amor Con tu amor Conseguí con tu amor Un cheque al portador de ilusión Para ti Lograré Con tu amor Lograré con tu amor Un mundo de distinto color Para ti Si mi amor se hicieran monedas Y guillemes de curso legal Yo sería el más rico de tu vida Todos los camuchos me podría dar Si tu amor con tu cara en bolsa Más adiós compraría yo Si seguro está el sol en el cielo Mucho más seguro estoy yo de tu amor Con tu amor Con tu amor Con tu amor Conseguí con tu amor Un cheque al portador de ilusión Para ti Lograré Un cheque al portador de ilusión Para ti Lograré Lograré con tu amor Lograré con tu amor Un mundo de distinto color Para ti Un meque al portador de ilusión Poneré con tu amor Un mundo de distinto color Un mundo de distinto color